Es vital para la región, para nuestra historia y para lo que han sido estos últimos años y que es el intento de golpe suave que se quiere dar contra la República Bolivariana de Venezuela. Aclaro, no vengo a defender al Gobierno de Venezuela, no vengo a defender al Presidente Nicolás Maduro, vengo a defender el sistema democrático de un país como lo hemos hecho cuando sucedió lo que sucedió en Bolivia, en Ecuador y como lo haremos en cada país de la región, aún sean de izquierda, de derecha, del medio o del fondo. Por favor, porque... Quiero decirles, quiero decirles que la democracia, la democracia, La democracia no es ni de derecha, ni de izquierda. La democracia es respetar la voluntad del pueblo. Nunca se me ocurrió no respetar la voluntad del pueblo chileno porque hubieran elegido, en lugar de un candidato de la concertación, a un candidato con el cual terminé llevando estupendamente bien a nivel humano, por ahí diferimos en muchas cosas políticamente, pero tenemos una excelente relación personal y humana, como es el Presidente Piñera. Jamás se me ocurriría no defender al Presidente Santos, aunque estemos por allí en las antípodas de pensamiento, porque sea un gobierno que tiene otro sesgo ideológico u otra orientación económica. La democracia es respetar la voluntad del pueblo, expresada soberanamente. Y eso es lo que tenemos que defender. Porque además está directamente vinculada a la paz y a la vida.